Una vez que entre en operaciones el nuevo puerto de Veracruz, habrá reactivación en el centro histórico de la ciudad, pues empresas optaron por instalar sus oficinas en el primer cuadro. Enrique Jasulibarri, director de Desarrollo Económico, confió en que los propietarios de los edificios comiencen a invertir en su mantenimiento para captar la derrama económica. Esperamos que sea favorable para el primer cuadro de la ciudad, en este caso es el centro histórico, en donde se encuentran ubicados muchos edificios y que también esperemos por parte de la iniciativa privada que prevean eso y que al ver ya prácticamente hecho realidad el tema del puerto, del nuevo puerto de Veracruz, tengan en mejores condiciones los edificios del centro de la ciudad porque muy probablemente muchas empresas tengan interés de poner aquí sus oficinas. Insistió en que se avecinan buenos tiempos en materia económica para la ciudad de Veracruz con la llegada del primer buque, pues se requerirán servicios de diversa índole. Se han hecho inversiones muy, muy considerables, muy grandes y ya han habido acercamiento por parte de empresas dedicadas a la industria de los hidrocarburos aquí en el puerto. Estamos recibiendo nosotros nada más, de cierta manera, intención por parte de esas empresas extranjeras de querer llegar a invertir aquí ahora con el nuevo puerto de Veracruz. Puntualizó que habrá mayor generación de fuentes de empleo. Bogarreyes en la cámara para imagen del Golfo Laura Morales.